Señor Presidente, Juan Manuel Santos de la República Hermana de Colombia. Señores ministros, miembros de los dos gabinetes de Colombia y del Perú. Señores autoridades políticas, militares presentes aquí, amigos de la prensa, pueblo peruano, pueblo colombiano, este es un momento muy importante, es un momento histórico porque es la primera vez en nuestra historia republicana que iniciamos los gabinetes binacionales. Y que este primer paso, señor Presidente, sea el iniciador, el gatillador de los siguientes pasos que debemos dar y poder de esta manera arribar a acuerdos, a convenios que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestra población, que ayuden a mejorar las condiciones fronterizas en las cuales vive nuestra población, particularmente en las riberas del Putumayo. Asimismo, trabajar las oportunidades de comercio de dos socios estratégicos que tenemos en América del Sur, Colombia y Perú. También abordar los temas de defensa y de seguridad, ya que ambos pueblos, ambos países tenemos amenazas comunes, como la pobreza, como actividades ilícitas, como el narcotráfico, minería ilegal, entre otras. Y creo que nuestros dos pueblos esperan que de ahora podamos arribar a acuerdos y que estos acuerdos puedan plasmarse y que podamos también acordar seguir avanzando en otros proyectos de mediano y largo plazo. Creo que este encuentro constituye una oportunidad para los pueblos de Colombia y del Perú. Por eso, Presidente Santos, le doy la más cordial bienvenida, como a un hermano, lo recibo acá en su tierra. Y quiero señalar que lo mismo para todos los ministros que hoy día nos acompañan, que se sientan como en casa, que para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes. Y sé que han venido trabajando en días previos para arribar ya a consensos de tal manera que esta reunión se lleve de manera ejecutiva. Por eso también, Presidente, quiero felicitar a su equipo de trabajo, un equipo muy profesional, que el día de ayer que he llegado a Iquito los he podido apreciar. Y también felicitar al Gabinete de Perú, porque también han traído a todo su personal que ha venido trabajando los acuerdos que hoy día, a final de jornada, podamos suscribir. Señor Presidente, bienvenido a Tierras del Perú. Muchas gracias.